Buenos días a todos, soy Juan Pina, secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad. Bienvenidos a esta conversación sobre populismo y economía que hoy celebramos conjuntamente con la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, a la que quiero agradecer el que nos haya cedido tan amablemente las magníficas instalaciones de su campus madrileño. El tema que hoy nos reúne es populismo y economía y para hablar sobre este binomio o sobre este oxímoron, según se mire, tenemos un panel de lujo. Me acompaña presencialmente la conocida y reconocida politóloga argentina, Antonella Martí, miembro del equipo directivo de la Red Atlas, autora de varios libros, entre ellos Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, y también coordinadora del Manual Liberal, que es la obra más reciente en la que ha trabajado con su propio texto y además también como compiladora. Por otro lado, está aquí también presente Jorge Geraizati, economista venezolano, investigador del IS y director mundial de Alumni and Students for Liberty. Así que muchas gracias Jorge también por acompañarnos. Y finalmente, mediante video stream, tenemos a nuestra querida María Blanco, profesora universitaria de Economía, creo que es alguien que no necesita realmente presentación entre los liberales y libertarios de habla hispana, y cuyo libro más reciente es Botasteis gestos, tenéis gestos, que me parece un título verdaderamente muy necesario para todos aquí en Clave Española. Así que muchas gracias María también por acompañarnos hoy. Antes de dar paso a esta conversación, me gustaría recomendar a todos una lectura relacionada con el tema que vamos a tratar, y es una lectura muy breve. Se trata del artículo El soberanismo económico neonacionalista, de Álvaro Martín, a quien muchos conoceréis, colaborador habitual de, bueno, pues yo creo que de todos los think tanks que estamos en España, y creo que de la universidad también, es alguien que habitualmente participa en muchos eventos. Y es un cuaderno que publicamos en la revista Avance, como una separata, en la revista Avance. Concretamente fue en el cuaderno número 4, que acompañó al número de mayo de 2021, justamente el número en cuya portada aparecía Antonella Martín. Es muy fácil encontrarlo en la página de la revista Avance dentro de nuestra web, undalip.org, y justamente Álvaro Martín en ese texto traza un recorrido por las políticas económicas antiliberales de este nuevo populismo de derecha o de extrema derecha, que está sustituyendo y cancelando a los liberales y conservadores normales en todo el continente. Él repasa país por país cómo las medidas de los programas económicos de los partidos nacionalpopulistas atacan, pues, el liberalismo, la competencia, el libre mercado, el comercio internacional, etc. Si os parece bien a los tres invitados, vamos a comenzar con una pregunta inicial para cada uno de vosotros y después dejaremos que sea el orden espontáneo de la conversación el que nos lleve de forma desintervenida y lo más austriaca posible hacia los derroteros que correspondan. Comienzo contigo, Antonella. Desde tu atalaya en la sede mundial de Atlas, yo creo que tienes una perspectiva muy privilegiada sobre la evolución del movimiento liberal libertario. Ese movimiento siempre había combatido el populismo que nos llegaba desde la izquierda, pero el fenómeno nuevo, o relativamente nuevo, es que nos está llegando al mismo tiempo otro populismo desde la derecha que algunas personas consideran próximo o entienden que deberíamos de alguna manera colaborar o aliarnos o tener un trato diferente que hacia el populismo de la izquierda. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Francisca y Naturo, muchas gracias por el espacio de la exposición de siempre, gracias a todos. El espacio, y yo creo que Juan, esto forma parte de un proceso, de un fenómeno, podríamos decir, global, dentro de un ciclo que parece repetirse cada tanto, donde aparece esta especie de péndulo, de una extrema derecha a una extrema izquierda del que no salimos, del que hoy en América Latina estamos viendo las consecuencias de eso, y parece ser que aquella derecha o extrema derecha o este tipo de movimientos nacional populistas aparecen como los modelos que van a salvar a las sociedades o a los países del comunismo, o del socialismo, cuando en realidad lo que evidentemente terminan consiguiendo es un retorno del socialismo o de los modelos populistas del corte del socialismo del siglo XXI que conocemos, al menos en el caso de América Latina, lo vamos a ver muy probablemente ahora en Brasil, con una personalidad como la de Jair Bolsonaro, de esta representante de estos modelos de derechas, y claramente ahora con un muy posible retorno de Lula da Silva, un presidente, uno de los políticos más corruptos de la historia de Brasil y podríamos decir de América Latina, bueno, otra vez a las puertas del poder. Entonces yo creo que esto forma parte de un fenómeno global que se ve en América, que se ve en este continente, que se ve a lo largo de Europa, con modelos que proponen alternativas que claramente no funcionan, que no dan soluciones, que apelan a una narrativa nacionalista, a una narrativa que divide, a una narrativa que también atrasa en términos de libertades individuales, y creo que me atrevería a decir libertades económicas, porque muchas veces comienzan presentándose como defensores de la libertad económica, pero después los vemos hablando en contra del libre mercado, como hizo en su momento Donald Trump, o con guerras comerciales, o con proteccionismos, o con modelos que, bueno, simplemente al punto de que no les gusta ver la M de McDonald's porque creen que eso es un atentado contra los locales, los restaurantes locales de algún que otro país. Entonces yo creo que esto forma parte de un fenómeno en el que no se termina de comprender la importancia de una defensa completa de la libertad, de una defensa completa de una libertad que no se divide, que no tiene por qué dividirse, y que no puede depender esa defensa de los valores de cada persona o de cada movimiento. Digo, si se defiende la libertad, se defiende la libertad, entendiéndola no como un juego de suma cero, que el socialista entiende la riqueza como un juego de suma cero, es decir, que uno es pobre porque otro es rico, cosa que es una gran falacia, y bueno, movimientos de determinadas derechas nacionalpopulistas entienden la libertad, o no la terminan de entender, pero el concepto que ellos tienen sobre la libertad es que es un juego de suma cero. Entonces te dicen, para defender las libertades individuales de las que ustedes quieren hablar, primero hay que hablar de las libertades económicas, como si fuera algo que, digamos, si es una cosa o es la otra, cuando en realidad el liberalismo ha sido pionero en la defensa de toda la libertad, iniciando por la libertad religiosa, por la libertad de culto, por la separación del Estado, de la religión, del poder y la religión. Esa separación fue lo que le dio a Occidente el impulso para salir adelante, porque no es que ese Occidente siempre fue una cuna de la libertad o del respeto hacia todas las libertades. Ese Occidente salió adelante a partir de la Ilustración, gracias a la Ilustración, gracias a que el liberalismo funcionó como una especie de anticuerpo, que esto lo explica muy bien José Venegas, como una especie de anticuerpo dentro de un cuerpo que estaba enfermo, que es Occidente. Un Occidente que apeló a las guerras religiosas, a la Inquisición, a las cruzadas, a la persecución muchas veces de la ciencia, de los avances, de Jordano Bruno, lo que se hizo con Jordano Bruno, o en su momento con Hipatia de Alejandría. Entonces creo que estas cosas, traerlas a colación, es importante porque hoy se despierta una narrativa de una defensa de un Occidente, pero creo que hay que defender el Occidente post-ilustración, a partir de la Ilustración, y no el previo a la Ilustración. Creo que ese es un punto importante a destacar, y bueno, y terminar con esta narrativa de la batalla cultural, que creo que es una gran contradicción en términos, porque hoy representa más bien una especie de batalla o inquisición moral para imponer determinados valores por encima de los otros, y es una contradicción en términos, porque no podemos usar un término bélico como batalla, unido a un término como cultura, que es un orden espontáneo. Muchas gracias, Antonella. Me gustaría preguntar a continuación a María cómo percibe los aspectos económicos, los más estrictamente económicos, del populismo. Ya sabemos que el populismo de izquierda es frontalmente antiliberal, en todas sus medidas económicas, de un colectivismo extremo, pero, y este otro populismo que nos llega ahora desde la derecha, porque resulta que monta sindicatos, promueve el proteccionismo, ataca a las multinacionales y al libre comercio, habla de reindustrializar desde el Estado, no sé, parece como el mundo al revés, ¿no? No se supone que en el centro derecha estas cosas no pasan, y sin embargo ahora pues tenemos en toda Europa partidos que se dicen de centro derecha, pero que luego en realidad sí lo son claramente, o son de derecha o de extrema derecha, en las cuestiones morales o sociales, pero luego resulta que en economía tienden a ser casi de izquierdas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay que, primero hay que diferenciar y hay que definir muy bien qué es el populismo, porque tendemos a asociar populismo de izquierdas, colectivismo, populismo de derechas, nacionalismo. Pero populismo en realidad es toda aquella doctrina política que intenta atraer al pueblo, a las masas, de cualquier manera. No necesariamente mintiendo, sino simplemente despreocupándose de si los mensajes están ajustados o no, si se matizan o no, si son verdad o no. Simplemente se lanzan mensajes para atraer al pueblo, a las masas. Y da igual si esos mensajes intentan atraer a las masas más pacíficas, seguidoras, borreguiles, por decirlo de alguna manera, o si intentan atraer a las masas enfadadas y beligerantes. Y en ese sentido, efectivamente, está ese populismo de izquierdas, colectivista, de los ricos son malos y vamos a redistribuir, porque nosotros que sí sabemos y sí somos justos, nosotros, el gobierno, vamos a redistribuir todo. Y es verdad que, por otro lado, ahí está el populismo de derechas, que es el nacionalismo de nosotros los primeros, los productos de nuestro país es lo primero, los demás son antipatriotas, etc. Make America great again, o hace España grande de nuevo, trae las glorias de España de nuevo. Y esto es aplicable a cualquier país, el nacionalismo económico es desastroso y se ha demostrado a lo largo de la historia. Pero yo venía hoy a provocar. Estoy en una etapa de mi vida que estoy como provocadora. Entonces, quiero provocar y quiero hablar del populismo liberal o libertario. Porque entre quienes se dicen liberales o libertarios, también nos encontramos, quienes pretendidamente se dicen liberales o libertarios, también nos encontramos a aquellas personas que lanzan mensajes económicos, por ceñirnos al populismo y economía, pero podríamos hablar de otro tipo, diciendo nosotros somos los auténticos y los verdaderos liberales. Nosotros sí que sí que. Nosotros de verdad, de verdad, somos los que vamos a bajar impuestos. Y como bajar impuestos es liberal, pues, ala, bajar impuestos. Y entonces, en sus panfletos políticos ponen una lista de medidas económicas que tradicionalmente son defendidas por el liberalismo o por el libertarianismo y no se preocupan de bajarlas a la realidad. Y a mí me gustaría defender que los libertarios y los liberales no somos estúpidos, ¿no? O sea, no somos tontos. Y vivimos en una tierra, tenemos los pies puestos en la tierra, sabemos perfectamente que hay que bajar impuestos a toda costa a planificar cómo se bajan los impuestos, en qué momento, de qué manera, en qué circunstancia, cuál es primero y cuál es después, etcétera, requiere un laborioso trabajo, no de programación o de planificación, sino de análisis supermatizado de la situación económica actual de aquí y ahora para poder encaminar la situación real, que es de socialismo absoluto, hacia una situación mejor. porque no se consigue nada con lanzar mensajes desde ningún púlpito proponiendo el nosotros sí que tenemos la solución, nosotros los liberales nosotros sí que lo tenemos, ¿no? Nosotros sí que sabemos, ¡ala! Vía libre, vale todo. No, no, no. El liberalismo económico, el liberalismo en general, ¿no? Porque comparto lo que ha comentado Antonella de que no es liberalismo económico o no económico, no. O sea, el liberalismo no es una idea que está en la nube, es verdad que tenemos los mejores autores, los mejores filósofos y los mejores economistas, pero también sabemos pararnos y decir la situación aquí y ahora requiere esta medida concreta que nos encamina hacia allí. Y tenemos que ir abriendo como las fichas del dominó, ¿no? Dejando que caiga primero una ficha y luego otra y luego otra para que el camino hacia la libertad económica sea absoluto, ¿no? Por otro lado, quería destacar algo que yo creo que ha rozado Antonella también y es todo muy bien con la libertad hasta que hasta que de repente te encuentras con que pues a lo mejor no les cuesta mucho lo de defender el libre mercado de verdad, ¿no? Pues algunas cosas les cuestan más que otras y de lo que se trata no es de de ver cuáles son las medidas liberales que proclama el liberalismo económico o yendo un poquito más para allá el libertarianismo sino que de verdad en la esencia de cada persona el libre mercado sea lo normal el libre mercado sea lo que viene por defecto ¿no? Lo que viene de serie el libre mercado que no sea la excepción y no confundir libre mercado con o defensa del libre mercado con defensa de la empresa porque las empresas muchas veces la mayoría de las veces bueno como obviamente y como debe ser defienden el lucro que es lo que así debe ser eso es lo que deben hacer pues muchas veces defienden el lucro a costa de lo que sea y lo mismo lo mismo le tiran los tejos al libre mercado cuando conviene pero también le tiran los tejos a la regulación cuando conviene y yo creo que los liberales ahí nos hemos dejado llevar muchas veces por los empresarios diciendo hey defiéndeme soy un empresario estoy poniendo the skin in the game como dice Nassim Taleb cuando en realidad no están poniendo the skin in the game porque sí están jugándosela pero por otro lado están pues compadreando con este estado con el otro o con determinados círculos poderosos que es lo que viene sucediendo desde el origen de la historia ¿no? Entonces yo cuando hablamos de populismo y economía me gustaría destacar que populismo en economía es cualquier slogan que se lanza con el objetivo de atraer a las masas claro los populistas son muchas cosas pero idiotas ¿no? entonces miran a las masas y dicen están reclamando cabreo venga pues vamos a vamos a prender fuego vamos a echar gasolina a la indignación y dice lo que sea lo que haga falta yo he visto a Pablo Iglesias defender por ejemplo la libertad de armas en ese momento dices que habrá fumado pero bueno luego se retractó y tal pero quiero decir que son capaces de defender cualquier cosa cualquier cosa sabemos todos que hay un partido político que se ha de llamar los liberales justo ahora cuando están entonando el canto del cisne pues son los liberales van por la vida de los liberales y son los que han permitido el secuestro social durante toda la pandemia sancionando lo que lo que hacía el gobierno por llamar la atención ¿no? por decir que estamos aquí a hacernos un poco de casito no me quiero separar del tema de la economía pero si quiero que quede claro eso ¿no? que el populismo es capaz de lanzar slogans o proclamas que incluso los liberales podríamos defender pero que tenemos que distinguir ¿quién de verdad está proponiendo medidas que se encaminan de firme hacia un camino hacia una situación de mayor libertad económica y social pero en este caso estamos hablando de economía y quiénes son los que están lanzando cualquier cosa pero que obviamente cuando van llegando al poder pues empiezan a cambiar un poco el rumbo de las cosas muchas gracias María y por último Jorge como venezolano conoces de primera mano el desastre económico que provoca invariablemente el populismo un desastre tan enorme que casi es imposible no entenderlo como algo deliberado porque a veces cuesta creer que la gente pueda llegar a ser tan torpe tiene que haber una agenda oculta detrás me gustaría preguntarte cuál crees tú que es la salida porque cada vez son más las voces que dicen que bueno que para salir de un determinado populismo la única opción para combatirlo es mediante otro populismo como alternativo que sea similar culturalmente en su apelación a las grandes masas en su simplismo pero destinado a hacer al final nuestro programa y esto a mí es algo que me da bastante miedo porque me suena a algo que ya se intentó hace 90 años con resultados funestos bueno ¿compartes este análisis o crees que sí que hay algo de cierto en que haya que combatir un populismo con otro o competir en populismo? tu pregunta creo que es bastante interesante en verdad y creo que bastante importante con respecto a lo que estamos abatiendo hoy porque no puede haber un populismo que provea desarrollo económico entonces por ende no se puede combatir un populismo socialista con un populismo liberal no se puede el populismo no es una ideología política el populismo lo que es es una manera de llegarle a la gente yo definiría el populismo como una manera de hacer política que se basa en dividir la sociedad dividir la sociedad fundamentalmente por una minoría que ellos llaman corrupta que ellos llaman inmoral y una mayoría que es el pueblo que ellos llaman victimizada y sin ningún tipo de pecado por así decirlo entonces el populismo agarra fragmenta a la sociedad de esa manera y lo que hace es reivindicar un líder carismático un líder carismático que lo que busca es reivindicar esa gran mayoría un líder carismático que tiene que tener por definición poderes cuasi omnipotente para poder batallar o para poder doblegar esa minoría corrupta que está en el poder actualmente esa es mi definición de populismo por eso es que el populismo puede ser un populismo étnico como se ve mucho en Europa porque esa minoría a la cual ellos le atribuyen los problemas son una minoría étnica inmigración o puede ser un populismo económico que es como ocurre en América Latina que es por eso que el tema de la charla de hoy es muy importante porque el populismo en América Latina es profundamente económico es profundamente enfocado en atacar a una minoría económica que en Venezuela se vio claramente que en Venezuela se decía que era por culpa de los ricos que era por culpa de la oligarquía todos los problemas del país y en Venezuela como todo populismo tiene que haber aspectos ideológicos tiene que haber aspectos culturales y tiene que haber aspectos estructurales de cada país en Venezuela el populismo es muy fácil de vender porque Venezuela es un país rico en petróleo Venezuela es un país que naturalmente es rico entonces es muy fácil vender la idea de que si tenemos tanta riqueza si tenemos tanta pobreza tiene que haber una élite que está coaptando esa riqueza entonces ese fue el mensaje que se vendió en los 90 ese fue el mensaje que se vendió en los 2000 y ese es un mensaje que hay que tratar de combatir y hay que tratar de rechazar por eso es que no se puede debatir o no se puede contrarrestar populismo con populismo porque si el populismo intrínsecamente le da poderes casi limitados a un líder no puede haber desarrollo económico porque el desarrollo económico tiene otro tipo de lógica tiene otro tipo de dinámica tiene otro tipo de instituciones ahora que tenemos que hacer entonces nosotros aquellos que creemos en la libertad aquellos que creemos en la democracia yo he visto en debates muchos intelectuales por ejemplo muchos economistas muchos políticos doblegados ante la idea de que en Latinoamérica tenemos una tendencia intrínseca a ser populistas lo dicen dicen que América Latina está casi condenada a creer en populismo en demagogia y que por ende estamos condenados a su desarrollo a mí me parece que ese es un análisis primero equivocado intelectualmente flojo y al mismo tiempo muy peligroso porque entonces si nosotros decimos que Latinoamérica está condenada a votar por el populismo la respuesta lógica de mucha gente es decir bueno entonces no creemos en la democracia como deberíamos creer por eso es que mucha gente en América Latina que no defiende la libertad política como debería defender y plantean solucionar problemas que solo se pueden solucionar con democracia lo quieren plantear de otra manera lo cual para mí es profundamente peligroso porque no es liberal en cierto en el sentido correcto de la palabra entonces en ese caso para mí la verdadera solución o la verdadera manera de identificar el problema es que es una falta de liderazgo desde nuestro sector en el sentido que nosotros tenemos que tener la capacidad para comunicar las ideas de la libertad de tal manera que se conecte con los valores con los principios con nuestra coyuntura y con nuestra manera de ver el mundo como latinoamericanos y como venezolanos en mi caso particularmente al mismo tiempo cuando tenemos la oportunidad de llegar al gobierno tenemos la oportunidad de implementar reformas implementar políticas públicas tenemos que tener la suficiente capacidad para que esas políticas públicas sean sostenibles y traigan beneficios al país por ejemplo en los años 90 hubo una gran oportunidad en toda América Latina de cambiar la dirección de nuestros países el mundo estaba yéndose a un mundo más unipolar el mundo estaba yéndose a un consenso lo que Fukuyama llamaba el fin de la historia y en América Latina tuvimos esa oportunidad y fallamos fallamos por cuestiones técnicas en algunos países y en otros países por cuestiones políticas comunicacionales entonces básicamente yo pondría la responsabilidad en nosotros si ellos están ganando la batalla de las ideas nosotros somos los que tenemos que step up por game nosotros somos los que tenemos que entender a nuestra gente y nunca nunca culpar a la gente por sus decisiones porque si mucha gente en América Latina vota por los socialistas es porque no se ven incluidas en el sistema y no se ven representadas y no se ven que tienen voz y nosotros somos los que tenemos que decirles que con el sistema de libre mercado de libertad económica política y social un sistema de libertad integral como dijo Antonella nosotros vamos a darle a esa gente voz y oportunidad porque esa gente se siente excluida en América Latina nunca va a poder haber democracia y estabilidad política mientras tengamos niveles intolerables de pobreza pero la pobreza en América Latina no es un tema marginal la pobreza en América Latina es un tema sistemático y la pobreza extrema aún peor en Venezuela la pobreza es miseria en Venezuela la pobreza es desesperanza entonces obviamente van a votar por líderes que les prometen un nuevo sistema un nuevo modelo y construir desde cero pero somos nosotros los que tenemos que decirles que ellos lo que necesitan es instituciones de mercado y cuando tenemos la posibilidad de hacerlo pues tenemos que hacerlo muchas gracias Jorge realizo mi propia reflexión voy a ser muy breve y pasamos al debate a mí lo que me gustaría sobre todo es comentar un poco esta ensalada de etiquetas en la que nos estamos moviendo desde hace yo diría que unos 12 10-12 años cuando empezó a ponerse de moda un término que fue el iliberalismo la democracia que después Víctor Orban empezó a lo acuñó ya como un término propio en la campaña en la precampaña electoral de 2014 de 2014 creo que fue durante un evento además un meeting con los jóvenes con las juventudes de su partido de Fidesz y él ahí empezó a hablar de iliberalismo como el objetivo al cual el sistema político húngaro debe tender hablaba de cambiar de la democracia liberal a una democracia iliberal para terminar convirtiendo a Hungría en un estado iliberal y bueno él lo argumenta todo ahí está el Danube Institute y la Universidad Corvinus que son un poco pues los dos grandes arietes intelectuales del urbanismo pues lo lo argumentan esto ha ido evolucionando en Estados Unidos hay un par de autores que están hablando ahora ya de post-liberalismo y el término post-liberalismo parece que está prendiendo y está teniendo como bastante éxito precisamente en los partidos neopopulistas o nacionalpopulistas que estamos encontrando por toda Europa da igual los del sector de Orban barra Rusia o los del sector de Duda y Moraviecki Polonia barra anti-Rusia el caso es que todos ellos comparten en gran medida esta afición por el nuevo término post-liberalismo y cuando vas a los autores pues te encuentras por ejemplo a R. Reno en Estados Unidos que lo que te dice bueno es el post-liberalismo es el retorno a los dioses fuertes de la tradición que habían sido suplantados por los dioses débiles del aperturismo opresivo aperturismo opresivo a mí esta esta frase me llamó mucho la atención cuando la primera vez que lo leí porque me parece como la antítesis de todo el pensamiento liberal en su conjunto e incluso de pensadores tan poco susceptibles de ser tildados de extremistas en el liberalismo como puede ser Karl Popper que precisamente habla de una sociedad abierta y estos señores están hablando de que el post-liberalismo consiste en combatir ese aperturismo opresivo según ellos pero es que luego pasan a la economía y entonces en la economía como creo que los tres habéis dicho yo me sumo también a ello no se puede entender la libertad económica fuera de la libertad en su conjunto es decir todo va unido el liberalismo es uno el libertarismo es uno y sus aplicaciones en la economía son imposibles de realizar sin aplicar las mismas las mismas aplicaciones valga la redundancia al resto de facetas de la vida o de o de la política y te encuentras con que cuando bajan a la economía pues tienes a un autor como es Adrian Vermeul que está diciendo que las concepciones libertarias él utiliza la palabra libertario como sinónimo prácticamente de una de un caos anárquico distópico post apocalíptico pues dice que las concepciones libertarias sobre el dinero y los derechos de propiedad individuales tendrán que desaparecer bueno estos dos señores son oradores frecuentes habituales de todo el movimiento MAGA de las convenciones SIPAC de las National Conservatism también aquí en Europa en Bruselas etcétera y están hablando de postliberalismo y aquí en España tenemos algún think tank o alguna fundación vinculada a algún partido político de reciente relativamente reciente creación que lo que está diciendo es que hay que caminar hacia el postliberalismo bueno yo creo que el postliberalismo es lo mismo que el iliberalismo de hace unos años de Orban y que en definitiva en ambos casos son eufemismos para no decir la realidad la realidad es que quieren retroceder al pre-liberalismo porque como mínimo quieren cancelar las últimas seis o siete décadas desde la segunda guerra mundial de todos los avances en libertades individuales que han venido emancipando a diferentes grupos sociales que anteriormente no lo estaban por lo cual como mínimo es retroceder a 1945 deshacer la equiparación de las mujeres social, profesional laboral y política deshacer tal vez en determinados países la equiparación étnica o racial deshacer la equiparación de las personas pertenecientes a minorías sexuales deshacer bueno deshacerlo todo deshacer a lo mejor la revolución místico-religiosa que fue la New Age en los 70 la revolución sexual de los 60 y los 70 es deshacerlo todo pero es que yo creo que van mucho más allá porque si lees a estos autores te encuentras que el postliberalismo de Reno y de Vermeer el iliberalismo de Víctor Orban en definitiva lo que están cuestionando es el paradigma liberal entero el modelo liberal de los últimos tres siglos que ha traído a Occidente en primer lugar y después se ha derramado por todo el planeta unos niveles de libertad individual en lo político en lo social en lo económico y por lo tanto de prosperidad porque la prosperidad va asociada ineludiblemente a esos niveles de libertad que bueno pues que han configurado todo el modelo actual liberalismo en lo político capitalismo en lo económico tal vez racionalismo incluso algunos dirían objetivismo como mínimo racionalidad en lo filosófico barra místico y todo eso es lo que quieren retrotraernos a hace tres siglos mínimo 70 años quizá en realidad tres siglos y por lo tanto yo creo que todo este nuevo populismo este nacional populismo por supuesto el populismo de izquierda claramente pero quizá ese nos afecta menos porque nos ataca de una manera menos directa o por lo menos no intenta usurpar o infiltrarse o tomar prestados gentes u organizaciones o digamos que no colinda con nosotros pero ambos populismos al final a lo que van es a modelos de más estado de más colectivismo de más coerción de menos libertad individual en lo económico en lo moral y absolutamente en todo y bueno esa era mi aportación ahí termino y me gustaría pues que pasemos que pasemos al debate quién quiere reaccionar a algo de lo que haya dicho cualquiera de los otros tres María adelante María creo que estás muteada siempre fíjate la experiencia que tengo en Zoom siempre estoy muteada estaba diciendo que estaba escuchando atentamente lo que estabas comentando y creo que tiene mucho que ver con la economía tiene mucho que ver con la economía creo que después de la después de la segunda guerra mundial es verdad que el bloque occidental frente al bloque de Europa del Este Rusia la Unión Soviética etcétera el bloque comunista y el bloque occidental si quieres capitalismo versus comunismo desembocó en una era en unas décadas de prosperidad espectacular el libre mercado etcétera más o menos en unos sitios más en otros menos nosotros estábamos en la dictadura con lo cual no pero bueno por no entrar en estos en estos temas porque ya alguien me va a sacar el plan del 59 en general podemos hablar de eso y qué pasó que llegó la crisis del 73 entonces llega la crisis del 73 y empieza a abrirse la puerta a libre mercado sí por supuesto pero no a lo bestia vamos a regular vamos a regular un poquito porque las fuerzas del mercado son como el caos anárquico que mencionaba el militar entonces no vamos a regular un poquito es libertad libertad sensata y nos han ido poniendo como límites han ido poniendo puertas al campo como se suele decir y últimamente lo que ha sucedido es que hemos tenido una serie de crisis desde el 2008 etcétera etcétera que lo único que han hecho y no estoy disculpándoles sino estoy entendiendo los incentivos y las expectativas racionales de las personas y de los grupos humanos lo que han hecho ha sido seguir con el mismo discurso que se desencadenó a partir de que esto es muy importante cuando acaba la segunda guerra mundial hay una por un lado es verdad que hay apertura económica sobre todo a nivel de mercados internacionales pero por otro lado también hay una mirada al estado de tienes que solucionarme un poquito la vida es cuando empieza a surgir el estado del bienestar al principio de manera mucho más leve que ahora pero va avanzando porque tienes que asegurar que los que no tienen nada tengan algo tienes que asegurar móviles para todos y una vivienda digna y no sé quiénes cuántos y una lista de cosas y tienes que asegurar la felicidad para qué vamos a utilizar el producto interior bruto como medida de la riqueza utilicemos los abrazos no sé hemos llegado a se ha llevado hasta el paroxismo una tendencia que hemos dejado que suceda que hemos dejado que suceda porque como estábamos en vacas gordas como la economía no iba tan mal entonces ahora estas fundaciones de las que hablas se me ocurre perfectamente tengo visualizada varias personas y no solamente esas sino algunas algunas organizaciones liberales también hablan de sí sí libertad pero 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 la libertad con peros la libertad económica con peros incluso y bueno pero tiene que haber algo de orden pero habrá que regular esto bueno el orden consiste en asegurar el cumplimiento de los contratos en asegurar la propiedad privada y en asegurar el libre mercado en principio eso es el orden que entendemos pero claro como ya se había abierto se había entreabierto la puerta todo lo que estás mencionando que tienes toda la razón desde mi punto de vista responde a que nos hemos acostumbrado o la sociedad se ha acostumbrado a reclamar no no es que es que ahora yo quiero esto también que venga de serie es que yo quiero que y la vivienda y no sé qué no sé cuántos como única alternativa eso combinado con una idea muy de izquierdas muy de izquierdas que es la superioridad moral de lo público es decir los médicos la misma persona el mismo médico ejerciendo en la sanidad pública tiene una categoría moral superior que ese mismo doctor ejerciendo en la medicina privada que sabemos que va a por el dinero y se da este tipo de aberraciones incluso en la pandemia el rol que desempeñó la sanidad privada no ha sido reconocida y se como decía Antonella respecto al juego suma cero no no si la sanidad privada lo hace también es porque la sanidad pública está desprovista de medios no es por eso no es por eso no tiene nada que ver sin embargo creo que hay esa mezcla de mensajes de la izquierda que la sociedad se ha tragado y lo lleva ya en el ADN de asignar más moral a lo público y a los agentes públicos no cuestionar lo que hacen los gobernantes etcétera y por otro lado pues esa sensación de que cuando hay una crisis lo tiene que solucionar alguien que no soy yo porque vende muy poco la responsabilidad individual vende poquísimo el mensaje a los venezolanos tenemos que ser nosotros los que hay paso adelante madre mía es como cuando hablas de la sociedad civil en España y dices votasteis gestos tenéis gestos y la gente te dice que prepotente y bueno pues nada la culpa es de los demás siempre muchas gracias María no sé Jorge Antonella sentiros todos los tres libres de ir interrumpiendo unos a otros y adelante bueno si tengo varios comentarios estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo con lo que se ha hablado ahora yo creo que partiendo de la defensa del libre mercado la defensa de la libertad económica creo que hay que entender que la libertad individual es también libertad económica son transacciones económicas que uno hace continuamente en su vida personal en su vida diaria todo a fin de cuentas es economía y eso se traduce en las decisiones son las acciones personales culturales individuales que pueda tener cada uno estoy muy de acuerdo también me pareció muy importante Jorge tu definición de populismo y por supuesto no puede ser no puede ser de otra forma viniendo de vos que has estado y has vivido y has conocido de primera mano el caso de Venezuela algo que nos choca a todos en América Latina un país que siempre o cada tanto parece estar a la luz de una salida supuesta salida que sabemos que lamentablemente no sucede y no va a suceder porque no se da ese entorno al menos por ahora pero debería suceder tarde o temprano el caso de Cuba también el caso de Nicaragua igual pero creo que fue muy importante tu definición sobre el populismo como el populismo también prácticamente es una forma antidemocrática e iliberal de ejercer el poder no es ideológico no tiene una ideología marcada el populismo puede tener muchas tendencias muchas facciones muchos muchos nombres puede haber todo tipo de populismo excepto el populismo digamos liberal o cuando bueno María explicaba un poco pero creo que se refería a otra connotación de este populismo liberal del que estoy hablando esta idea de que puede existir desde el liberalismo una aplicación o una ejecución del poder antidemocrática creo que eso es algo imposible es una contradicción en términos y creo que hay que hacer popular el mensaje después vamos a hablar un poco sobre cómo hacer popular el mensaje y no quedarnos hablando solamente de bajar el gasto público bajar la presión tributaria abrir el mercado o hablar de emisión monetaria porque claramente esos temas nos llaman la atención a los jóvenes nos llaman la atención a las futuras generaciones que van a tomar decisiones acá en adelante nos llaman la atención a los votantes son temas cruciales que también les afectan a ellos pero creo que por eso también es importante tocar y hacer énfasis en las libertades culturales después voy a hacer un poco de mención sobre ese punto pero el populismo siempre necesita ese control económico de la sociedad controlar la economía que la economía es acción humana y siempre partiendo de las promesas creo que el punto de la promesa es algo que se ha visto en todo modelo populista de izquierdas de derechas algunos con redistribución de riqueza otros con imposición de determinados valores por encima de otros a través del Estado pero todos han buscado a partir de determinadas promesas que movilizan a las masas en determinados entornos y contextos de los que estos populistas o mesías salvadores redentores se aprovechan claramente el caso de Venezuela también un modelo que parte de un personaje como Hugo Chávez que emana creo Jorge quizás vos en esto lo podrás explicar mejor pero que emana de un hartazgo respecto de los partidos tradicionales en un momento en el que bueno me acuerdo también que estaba esa novela famosa por estas calles que estuvo ahí como algún despertar un poco dentro de todo esto pero ese hartazgo de los partidos tradicionales de no salir adelante de encontrar el populista en ese descontento y canalizar en ese descontento todo su poder y avanzar en la toma del poder la mayoría de las veces por vías democráticas aunque esto se ha visto en varios casos en América Latina con intentonas de golpe de Estado Hugo Chávez un intento de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez el caso de Argentina también es otro caso importante a mencionar con una persona icónica del populismo que fue Juan Domingo Perón con una tradición que incluso todavía la padecemos los argentinos y donde la política en Argentina se divide en peronista o antiperonista digamos la marca que ha dejado el peronismo en Argentina la impronta que ha dejado no solo económica política sino también social y cultural ha sido muy fuerte un país que hizo siempre digo todo a la inversa un país que era desarrollado y que eligió subdesarrollarse y que bueno aparece en los años 40 este personaje Juan Domingo Perón que de hecho también porque hoy se escucha muchos modelos o movimientos peronistas en la Argentina hablar de la democracia pero nos olvidamos que Juan Domingo Perón accede al poder de alguna manera después con elecciones pero empieza accediendo al poder mediante y participando de un golpe de Estado en su momento y después aplicando un modelo claramente con la tendencia al fascismo musolinista porque él se nutre de Mussolini él se nutre llega a Italia pasa un tiempo en Italia él declara su admiración hacia Benito Mussolini aplica muchas cosas del modelo musolinista como es la famosa carta del labor o hacerse del poder sobre los sindicatos el control de los sindicatos a través de la afiliación al partido comunista al partido peronista en ese momento y todo un proceso sobre el que va tejiendo y el que va tomando poder a raíz de esas promesas de la promesa de la redistribución de la riqueza y bueno el caso de Eva Perón que ahora este mes se cumple el aniversario también de su muerte y Eva Perón con ese fanatismo tan característico de ella llegó a decir y la cito decía hay que ser implacables y fanáticas tenemos que otorgar un cheque en blanco al general Perón y el que no lo haga prácticamente tiene que morir en nombre de esto y bueno Juan Domingo Perón también mandar a los enemigos a la horca a la violencia hay que responderle con una violencia mayor Juan Domingo Perón también citado cuando dijo cuando uno de los nuestros caiga caerán cinco de los de ellos y esa división que existió en Argentina a partir del peronismo y como este este modelo subsistió incluso estando Perón en el exilio y cuando él regresa a la Argentina después de un largo exilio también se encuentra con un peronismo radicalizado dividido en facciones con una guerra civil prácticamente producto de eso pasa muy poco tiempo ella mayor muere queda Isabel Perón a la cabeza y aparece también uno de los periodos el periodo más oscuro de la República Argentina que es la última dictadura militar que bueno conduce en una serie de violaciones a los derechos humanos desapariciones entre ellas mi abuelo mi abuelo desaparecido de la última dictadura argentina y bueno toda esta connotación que le da el peronismo que es un claro populismo un populismo que se nutre de muchas de estas características también al estilo de Getulio Vargas en su momento en Brasil con cosas muy similares con tendencias muy similares pero Eva Perón hoy también es reivindicada como la gran figura salvadora redentora de la representante de los sectores más humildes de los sectores más pobres bueno Eva Perón también caía en esta contradicción típica del socialista el populista el comunista de yo vivo de una manera y vos tenés que vivir de otra manera y predico lo opuesto siempre se decía la banderada de los pobres y vestía de Dior de hecho Dior vistió a Eva Perón en serio durante mucho tiempo y ella se encargaba de controlar el papel prensa y a partir de eso también toma muchas decisiones sobre lo que se dice y lo que no se dice entonces sobre eso y ya con esto cierro pero lo que marcaban recién sobre cómo la gente vota por socialistas y esto pasó en las últimas elecciones en Colombia donde yo escuchaba y me hicieron algunas entrevistas y cómo puede ser que la gente siga eligiendo el socialismo yo creo que no hay que canalizar toda la culpa en la gente y en el votante porque el votante digamos cuál es la alternativa a esa propuesta cuál es la alternativa en la que muchos jóvenes hoy están votando donde tenés una derecha nacionalista nacional populista que habla totalmente en contra de los derechos y de las libertades que le interesan a los jóvenes porque dentro del mundo liberal podemos decir no la economía es lo más importante pero cuando salís a la calle a la gente no le importa solamente la economía eso puede estar en el mundo del micro mundo o el micro planeta liberal pero alguna parte de ese micro planeta pero afuera a la gente le interesan también otras cosas y no hay que dejar de escucharlas no hay que dejar de hablar de eso hablar de la importancia del feminismo del feminismo liberal pero dentro de eso hablar de la violencia doméstica hablar de cómo viven las comunidades más pobres y cómo viven las mujeres en las comunidades más pobres de América Latina hablar de la legalización de las drogas y no solamente por un punto de que cada uno puede ser dueño y debe ser dueño de lo que hace con su propio cuerpo y lo que consume sino también hablar de esa fallida guerra contra las drogas que produjo esa narcoviolencia de la que se nutren esos movimientos populistas Venezuela con un modelo que ha tenido y todavía tiene su propio cartel de drogas que es el cartel de los soles dentro del aparato estatal y dentro de las fuerzas armadas entonces un populismo que se nutre de todo ese dinero entonces yo creo que el punto está ahí en aprender cómo comunicar esas ideas y de escuchar lo que hay afuera del micromundo liberal que no es solamente esto hay mucho más afuera de todo este proceso ¿Pasó no si acaso a Jorge alguna reacción a María Bantonella? A mí me gustaría construir en ese punto porque siempre van a votar por socialismo siempre van a votar por populismo mientras nosotros no le hagamos un plan país a la gente no solo de pan vive el hombre la gente necesita un proyecto de país la gente necesita una visión de país una visión de qué país los liberales proponen y yo siento que es donde fallamos porque como decía Antonella la respuesta es culpar a la gente en vez de entenderla en vez de escucharla Antonella comentó por ejemplo cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela en el año 98 el descontento que existía con los partidos políticos tradicionales con las élites con el liderazgo porque era un liderazgo totalmente vacío un liderazgo totalmente entregado un liderazgo que no proponía un país diferente sino que hablaba de los beneficios del petróleo del pasado pero que la realidad de la gente era pobreza era miseria por eso es que es muy importante de nuevo entender de que tenemos que nosotros proponer ideas y no culpar a la gente de los problemas ¿por qué en América Latina es tan difícil también vender las ideas del mercado? que fue una pregunta también que se comentó anteriormente es porque la mayoría de personas nunca han tenido instituciones de mercado en su vida ¿cuántas personas en América Latina por ejemplo tienen acceso a propiedad privada? ¿cuántas personas en América Latina tienen acceso al crédito o a la bancarización? ¿cuántas personas en América Latina tienen protección jurídica o protección personal? no existe esas instituciones existen es para una minoría en las capitales de nuestros países pero la gran mayoría de nuestros países no tienen nada de ello y son personas que se sienten totalmente excluidas del modelo económico y del modelo político mientras nosotros no les vendamos esa idea y logremos implementar esas ideas entonces el populismo siempre siempre va a estar allí en mi país es clarísimo en mi país es clarísimo como la gente eligió a Chávez y votó por Chávez y creyó en Chávez más allá de su carisma porque le prometió un futuro diferente y nosotros a veces la gente en la derecha tiende a esconderse bajo tecnicismo bajo tecnocracia y no llega no le llega a la gente y lo hace tal vez para esconderse o lo hace porque no quiere llegarle a las personas nosotros tenemos que llegarle a las personas comunicarnos con ellas entenderlas y desarrollar instituciones que estén de nuevo diseñadas y estén comprometidas con nuestros valores y nuestros principios tenemos muchas cosas que reprocharle a Chávez a Correa a todos ellos pero vendieron algún tipo de futuro que para nosotros un futuro totalmente equivocado pero por ejemplo tenemos tanto que avanzar tenemos tanto que avanzar por ejemplo con el tema de una mayor integración latinoamericana Simón Bolívar lo decía que Latinoamérica es una nación de repúblicas yo lo creo así yo creo que en América Latina tenemos todo para unirnos para fortalecernos para desarrollar instituciones que nos interconecten y nos integren no solo en lo económico sino en lo político hasta en lo geopolítico porque yo siento que tenemos también los mismos problemas los mismos desafíos y si nosotros en la derecha podemos pensar en maneras de vender ese futuro yo siento que muchísima gente va a comprar nuestras ideas y yo siento que no hay que temerle a las personas por el contrario hay que entenderla y yo creo que tenemos que también aprovechar lo que está ocurriendo en Venezuela porque nos da una ventana a todo lo que está mal entonces yo siento que en muchos países latinoamericanos al ver lo que está ocurriendo en Venezuela sería mucho más fácil que se entieran las ideas de libertad en esos países bueno estamos ya prácticamente en la tengo que decir una cosa María adelante a ver a mí me parece extremadamente peligroso el mensaje de la gente no es culpable de nada porque todos tomamos decisiones individuales también cuando votamos es verdad que la realidad que yo vivo en España o que nosotros vivimos en Europa es muy diferente de la realidad que se vive en Latinoamérica o que se vive en concreto en Venezuela o que se puede vivir en Cuba o en Argentina etcétera cada país es cada país y yo sé que no existen esas instituciones no existe Estado de Derecho no existe una justicia como debería te tengo que decir que aquí tampoco por desgracia estamos por el mismo camino pero un poquito menos grave no hay rendición de cuentas y eso es muy importante Chávez y Correa vendieron un mensaje populista vendieron miseria eso es lo que vendieron que fuera envuelto en papel dorado fenómeno que la gente lo compró la gente compra lo que necesita comprar y por eso votaron a Pedro Sánchez y si hay unas elecciones generales en España ahora mismo vota a Pedro Sánchez es mi apuesta me apostaría una botella de whisky pero a donde voy es no creo que sea que hay que echarle la culpa a la gente pero tampoco creo que sea no hay que echarle en absoluto la culpa a la gente creo que cuando se llega a una situación tan extrema como la situación en la que está Venezuela o la situación a la que lamentablemente está llegando Argentina y a la que por desgracia se está encaminando Chile la labor es de abajo arriba a la Hayek es decir de abajo arriba no se trata de un plan y ofrecer futuros bonitos sino de trabajar con la gente de abajo arriba de leer y escuchar sus propias necesidades y que la gente se haga responsable de su propio destino y facilitar la creación de esas instituciones de menos a más grandes instituciones aquí tenemos un tribunal constitucional tribunal de cuentas tenemos un montón de instituciones super mega democráticas de estado de derecho y tal que no sirven para nada entonces yo creo que se trata de tejer desde abajo hasta arriba una sociedad en la que los individuos se hagan responsables de sus actos económicos y no económicos donde se pueda vivir bien porque efectivamente no se trata de que solo es la economía pero muchas veces bueno la mayoría de las veces el tener una situación económica desahogada te permite elegir de otra manera tu forma de vida y además es que yo como no entiendo la diferencia entre el liberalismo cultural y el liberalismo económico porque para mí va todo en uno me cuesta mucho hacer esa diferenciación con lo cual creo que se trata de que la gente aprenda a ser libre porque ahora mismo la gente lo que quiere es que alguien le diga cómo se organizan las cosas qué tiene que hacer que le dé un cheque que le dé una paguita y ya está y no se les puede recriminar es una cuestión de incentivos y de expectativas y yo creo que hay que reaprender a vivir con unos incentivos y unas expectativas diferentes aproximadamente un segundito aproximadamente dos años María es lo que se calcula que le lleva a los norcoreanos que llegan a Corea del Sur adaptarse y aprender como tú decías a ser libres imagínate que terrible entre terapia psicológica etcétera dos años bueno yo creo que nos estamos aproximando ya al final del tiempo previsto y vamos a dedicar una intervención final de unos 3-4 minutos a cada uno de vosotros empezaremos por Jorge porque además quería responder algo de lo dicho después Antonella y luego María y ya pues cerramos Jorge por favor yo entiendo en que no hay que tampoco quitarle la responsabilidad a la gente y tienes la razón en ese sentido ahora el liderazgo y los líderes son los mayores responsables el liderazgo es aquel o el líder es aquel que tiene la responsabilidad de mover a su sociedad y a su país de donde está hacia lugares que en ciertas circunstancias nunca han estado entonces en ese sentido la responsabilidad mayor de todo cambio de proceso político de todo cambio de todo proceso de transición hacia futuros que tienen muchísima incertidumbre está en el líder está en los intelectuales está en los políticos está en los periodistas está en la gente que ha tenido la bendición también y el privilegio de poder estudiar ideas de poder comprometerse en la causa y de poder entender todo esto el explicarle por ejemplo el concepto de movilidad social a alguien que en toda su vida ha vivido en un pueblo donde no existe movilidad social en términos reales ese es el trabajo de un líder entonces me gustaría entonces concluir con las tres tal vez tal vez las tres características que a mí me gustaría impulsar en las personas que vinieron hoy y en todos los estudiantes de la universidad primero necesitamos personas comprometidas el tema de la libertad no puede ser un hobby no puede ser algo que nos reunimos un sábado hablar sobre X o Y escritor tiene que ser un compromiso de vida si en verdad nosotros creemos que las personas merecen dignidad y las personas merecen oportunidades y merecen libertad tiene que ser un compromiso de vida de cada uno de nosotros desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir eso primero segundo necesitamos rigurosidad académica necesitamos rigurosidad en nuestro movimiento no es posible que no entendamos cómo comunicar nuestras ideas y aún peor que no logremos implementar nuestras ideas necesitamos personas comprometidas en entender las complejidades de los procesos de reforma en cada país que no son iguales tal vez los liberales estamos todos de acuerdo en los principios propiedad privada libre mercado libre comercio etcétera pero la implementación de esos principios en política pública es algo que cada país e interesantemente hasta cada región tiene que estudiar de forma circunstancial y de acuerdo a sus contextos y por último repetir lo que ya se dijo en este panel que es que la libertad se defiende desde un punto de vista integral libertad económica política y social aquel que venda una idea diferente no es amigo de la libertad porque el populismo termino respondiendo a la pregunta que me hicieron no es compatible con la libertad porque el populismo pretende darle poderes casi omnipotentes a un líder que va a terminar utilizando sus poderes para doblegar la sociedad va a terminar utilizando la economía para tener control político va a terminar utilizando el poder político para enriquecer a su propia élite entonces esos serían mis consejos esos serían mis propuestas y al fin y al cabo también es felicitarlos a todos los que están aquí porque si están acá es porque les importa y nunca olviden que la libertad cambia vidas a veces las palabras o las estadísticas tienden a ser muy frías la gente habla de 6 millones de venezolanos que se fueron al exterior pero si llevamos ese número a vidas imagínense cuántas familias están rotas cuántas madres se tuvieron que ir a Colombia para poder mandarle remesas a sus niños que están cuidados por las abuelas en Venezuela entonces nunca olviden de que las ideas de la libertad no nos importan es porque la gente las necesita Antonina para tu intervención final bueno sí varios puntos sobre esto algunas conclusiones yo creo que lo primero es entender la libertad o quizás el liberalismo no como una ideología sino como una propuesta también como una forma de vida pero partiendo de digamos de la idea contractual o de los contratos voluntarios entre adultos asumiendo también la responsabilidad del ser responsable que lo hablábamos lo mencionábamos recién lo mencionaba María muy bien y creo que son muchos los desafíos que tenemos no solo en América Latina creo que también en todo el mundo y todos los países que padecen este tipo de cuestiones creo que hoy al menos tenemos el grave problema de un estado demasiado grande en América Latina también creo que en el caso de España también sucede y digo para resolver la economía y los problemas que tenemos respecto de la pobreza entender la importancia de la innovación entender que lo novedoso no es la pobreza lo novedoso es la riqueza es la creación de riqueza como el ser humano aprendió a crear riqueza el proceso y la importancia que tuvieron los valores de la ilustración y como el estado grande termina siendo el caldo de cultivo perfecto para la corrupción entonces cuando nosotros entendemos eso y entendemos que hay que achicar el estado también no solo para que el ser humano y para que el ciudadano pueda vivir en libertad sino también para acabar con ese modelo corrupto eso va a ser un gran avance ahora América Latina yo creo que tiene una tendencia al populismo principalmente por su interpretación del poder por su interpretación del rol que tiene el estado o que el rol que creen que tiene que tener el estado el que tiene que venir a resolverlo todo donde hay un problema llega al estado hay un chistecito muy conocido que dice que cinco personas desempleadas en Estados Unidos se organizan y dicen bueno ¿qué hacemos con esta situación de desempleo? vamos a abrir una empresa y hay cinco desempleados en Argentina y dicen bueno ¿qué hacemos con esta situación? vamos a abrir un sindicato para resolver los problemas vamos a pedir al gobierno que nos solucione los problemas entonces creo que ahí está el rol de las instituciones la calidad institucional también juega un papel clave esto de acabar con el cambio constante de las reglas de juego que te desincentiva la inversión hace que la gente no quiera estar en tu país que no quiere invertir en tu país sin inversión no tenés crecimiento económico y bueno estamos en el mismo ciclo de siempre Venezuela tuvo 27 constituciones nacionales digo con eso ¿qué respuesta o qué mensaje le estás dando a los demás con eso? ahora yo sobre esto y la cuestión del liberalismo o las etiquetas y demás creo que hay puntos muy importantes el liberalismo no entra dentro de la categoría ni izquierda ni derecha creo que ser liberal no es ser de derecha creo que ese es un detalle muy importante que no tenemos que pasar por alto que tenemos que marcar la derecha tiene una connotación o está asociada a los modelos nacionalistas nacional populistas o incluso las personas que hoy se dicen de derecho que representan a esa derecha a lo largo de Europa en el caso de Víctor Orban alternativa en Alemania todos los casos que nosotros bien conocemos a lo largo de Le Pen en Francia Donald Trump en Estados Unidos Bolsonaro en Brasil todos estos modelos conforman un análisis sobre la libertad que no es el análisis de una defensa de la libertad sino y ni siquiera libertad a medias como decíamos antes o sea la libertad da igual para ellos la libertad da igual es cuestión de imponer determinados valores a través del Estado muchas veces valores religiosos a través del Estado y marcarte un modelo de vida es decir decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida muchos te dicen bueno si tu vida no encaja en el modelo de revista de los años 50 entonces chavo afuera de la sociedad afuera del modelo sos el hereje y ahí entramos en toda una persecución una inquisición moral o una cruzada moral que entra dentro de este concepto de la batalla cultural y bueno esa obsesión con Occidente donde bueno muchos sostienen que esa que la perversión que Occidente está como está por una perversión que casualmente no eso que llaman perversión son los grandes avances en términos de libertades individuales y culturales pero claro perversión digamos perversión para modelos que tienen una mentalidad totalmente cerrada y medieval pero creo que el punto de las etiquetas y con esto ya cierro es muy importante porque el liberal no es ni de izquierda ni derecha la izquierda acusa al liberal de liberprogre y la derecha acusa digo la izquierda acusa al liberal de neoliberal y la derecha acusa al liberal de bueno de liberprogre y demás o marxista cultural y todas estas cosas que ellos que ellos insisten digo y cuando alguien usa el término neoliberal o liberprogre está abiertamente declarando su gran ignorancia respecto de lo que es el liberalismo o sea quien lo usa va el mensaje es una ignorancia sobre lo que es el liberalismo yo mando a que lean a que estudien y a que conozcan lo que significa el liberalismo y no en una cuestión de entregar carnets porque no se trata de eso se trata de honestidad intelectual y de que se asuman como lo que verdaderamente sos si tenés valores conservadores asumiste como conservadores pero no uses la máscara liberal o cualquier porque ahora está de moda decir que todos somos liberales y ahí entramos en meter un mensaje pero pensar también en eso en las alternativas de políticas públicas yo creo que es muy importante y el rol de la educación acá juega juega un rol muy muy importante y dejar digamos ya hicimos el psicoanálisis o sea ya el liberalismo pasó por el psicoanálisis ya sabe cuál es el problema entonces ahora el siguiente punto quizás sería ir a una psicología conductista no digamos no sólo qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que resolver estos problemas sino también implementarlos y aplicarnos y salir del micromundo porque el mundo no es esto el mundo no es esto el mundo está mucho más y es mucho más grande que solamente esto cerramos con la última intervención de María adelante pues a mí me gustaría lanzar un mensaje en el sentido del título de esta mesa de esta conversación que es populismo y economía y lanzar un mensaje de cómo podemos combatir el populismo en la economía la economía como cualquiera que sepa un poquito de economía sabe y en realidad porque es una ciencia humana es la ciencia de la acción humana como todos sabemos se basa en incentivos y en expectativas la labor de las élites o de los intelectuales y de los gestores políticos es crear un entorno en el que cada cual pueda elegir su camino en el que cada cual pueda decidir quiero vivir de manera ecológica o quiero vivir muy urbanita quiero vivir de esta manera quiero vivir de la otra quiero amar de esta manera quiero amar de la otra o sea el Estado solo se tiene que como mucho y ya me parece bastante crear un entorno no tiene que dirigir a la sociedad de aquí a allí porque es cada persona quien tiene que decidir a dónde quiere ir y por dónde tiene que caminar entonces cómo reconocer o cómo hacer para que nuestros gestores económicos cómo reconocer que están siendo populistas y cómo intentar evitar el populismo tres palabras primero humildad es decir los economistas y quienes gestionan la economía de una familia de uno mismo de una sociedad tenemos que saber que no tenemos una ciencia predictiva no somos capaces de predecir tenemos que ser muy humildes y reconocer que nuestros modelos sirven para lo que sirven son simuladores y nada más la estadística y la econometría sirven para lo que sirven y nada más y que las políticas económicas son muy limitadas entonces nadie puede asegurar la abundancia económica a nadie mediante políticas superintervencionistas porque nosotros sabemos lo que hay que hacer no eso se logra cuando orden espontáneo como ya sabemos humildad creo que es lo primero que los economistas tendríamos que tener y empezando por las élites económicas quienes gestionan la economía en el sentido de pues a lo mejor hay cosas que no sabemos solucionar dos los datos como siempre decimos dato mata relato entonces ante las promesas del paraíso en la tierra nada como los datos los datos históricos y los datos actuales mira esto es lo que sucede se han inyectado tantos millones de euros y de dólares y ahora resulta que los precios van por aquí o van por allá o se ha inflado esto o se ha inflado lo otro el desempleo va por aquí nuestro sistema nuestro mercado laboral es muy rígido entonces los datos los datos es lo que los economistas nos tenemos pero todos los datos no los que nos convienen sino y dejar los relatos no fabricar relatos para que el político de turno me dé un sueldazo espectacular y vivir a costa de los ciudadanos del resto de los ciudadanos y luego los matices los matices y esto me da mucha lástima decirlo pero a veces me encuentro con personas que son liberales y que se definen liberales y que probablemente creen en la causa liberal y en todo eso pero que no se paran en analizar los matices los matices económicos de las diferentes situaciones es lo que he dicho un poco al principio las diferentes situaciones en este país en esta comunidad tal vez la medida económica que se aplicó en otro país en otra comunidad pues no funciona exactamente igual vamos a ver exactamente qué es lo que sucede cómo lo podemos hacer a qué plazo puede haber desfases temporales en la aplicación de políticas económicas entonces creo que debemos tener los principios de la libertad implacables en nuestro ADN pero también ser humildes y darnos cuenta de que lo fácil es el populismo o sea lo fácil es decir bajamos los impuestos y ya está no a ver si vas a bajar los impuestos qué vas a hacer con el gasto vas a bajarlo también porque hay un presupuesto que es ingresos menos gastos entonces no puedes bajar los ingresos sin hacer algo con los gastos es un ejemplo muy burdo y muy sencillo la economía no son stocks la economía son flujos si metes el dedo vamos a ver cuál va a ser el efecto que vas a tener en otras cuestiones y por eso yo creo que los matices los datos y la humildad son las tres recetas y por aclararle a Antonella para que no tenga ninguna duda a qué me refería quien habló delante de mí está filmado está en Youtube y además mencionando a Murray Rothbard que es casi una herejía porque fue una interpretación muy libre de populismo liberal es Vanessa Vallejo Vanessa Vallejo hablaba de cómo no solamente esto sino de la dialéctica liberal que tenemos que utilizar la dialéctica y enfrentar a la sociedad entre ellos y nosotros y todo esto para que te quedes tranquila yo lo sé yo lo sé yo sé María lo que mencionabas bueno pues muchísimas gracias a los tres yo creo que es un gran lujo el haber podido tener a Jorge Gerreizati a Antonella Martí y a María Blanco muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín me gustaría que bueno pues que todos los que nos están viendo puedan visitar el sitio web de la Fundación para el Avance de la Libertad fundalib.org conocer entre otras cosas nuestra revista Avance que sale todos los meses y a la que estaremos encantados de tenerles como suscriptores nuevamente muchas gracias a los tres gracias a la Universidad Francisco Marroquín y hasta otra oportunidad gracias a todos la Universidad que nos hagan la Universidad la Universidad de la Universidad de la Universidad Gracias por ver el video.